Bueno Hernán, ¿se puede decir misión cumplida? ¿Cumpliste con tu objetivo que era terminar el Dakar? Sí, sí, indudablemente haberlo concluido el Dakar ha sido espectacular. Hemos podido cumplir con llegar a todas las etapas, continuar con nuestra campaña de mar para Bolivia. Realmente estoy muy contento, es una tarea más que he podido cumplir, un título más que he podido subir en mi palmares. ¿Cuál crees que ha sido la etapa más complicada en este Dakar? Yo creo que la etapa más complicada ha sido la Paz Uyuni para todos los pilotos, porque además que era maratón, hemos salido muy temprano en la madrugada, un frío impresionante. Yo como paseño, como una persona del altiplano, me he congelado con el frío más allá que está con el impermeable y todos la verdad es que la han pasado muy mal. Y para mí la etapa más difícil tal vez así es la de ayer, porque además de que era una etapa larga, se me rompió la cadena. Llegué al campamento para descansar a las 3 y media de la mañana y tenía que alargar a las 6 y 10. O sea, dormí menos de dos horas y estaba realmente muy cansado. Así que entre ayer y hoy la verdad es que la pasé terrible, pero estoy muy contento, estoy disfrutando de este momento de haber podido lograr este objetivo. ¿Puede decir que hay un Hernán Paredes para el 2019? En Dakar no, o por lo menos no por el momento, pero ando tratando de desarrollar un proyecto que seguro pronto lo haré conocer para el 2019 todavía. Y me gusta probar diferentes cosas. Ahora hemos hecho el Dakar, he tenido la suerte que la primera participación haya podido completarlo, así que me quedo ya tranquilo con ese tema y me gustaría poder explorar alguna otra cosa. Y bueno, siempre tratando de representar de la mejor manera a mi país. ¿Con qué te quedas de este Dakar? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué recuerdo tienes, el que lo lleves siempre del corazón? Bueno, es lo que les digo a todos, ha habido un pasaje que ha sido muy fascinante en el ingreso del Dakar a La Paz. Me ha dado de mucha emoción ver tantos niños agitando la bandera boliviana. Señal que los niños creen en nuestro país, creen en nuestros deportistas. Yo no creo que haya ningún otro momento en el que se haya agitado tanto la bandera boliviana por niños a lo largo de esa ruta, o por lo menos en La Paz. Ni en partido de Bolivia-Argentina, ni en día 6 de agosto, no, ha sido impresionante. Tienen que creer los niños en nosotros, en los bolivianos, en nuestros deportistas, en nuestros productos. Tenemos que dejar de mirar afuera, tenemos que comenzar a mirar adentro, apoyar a lo nuestro y demostrar que también podemos conseguir algunos resultados buenos. Ahora me ha tocado ser, estaba ganando yo la etapa, no es mi especialidad cuadriciclo, ando manejando 5 meses y me he sentido muy feliz. Y eso va dedicado para toda esta gente que cree en los deportistas bolivianos. Y bueno, hay que apoyarlos también. Entonces, ¿ha estado llevando durante toda esta competencia un loco que es mal para Bolivia? Cuéntenos un poco eso. Sí, sí, mira, no he tenido suerte con el tema de los pisos, entonces quería llevar un mensaje. Lo llevé en el cuadriciclo, como lo llevo en la indumentaria. El mensaje mal para Bolivia lo he expuesto en las ramplas de Lima, de La Paz y ahora de Córdoba. Para que de alguna manera podamos mandar ese mensaje al exterior, a través de la televisión internacional, a través de cada lugar donde he extendido el cartel y que sepan que Bolivia tiene un tema pendiente. Que Bolivia ha nacido con el mar, que Bolivia está buscando recuperar su salida soberana al mar y que nuestra generación va a pelear para recuperarlo y si no somos nosotros la generación que viene y algún rato lo vamos a poder conseguir así como hemos conseguido llegar al DACA. Para finalizar, ¿qué le dices a toda la gente boliviana que te ha estado apoyando y especialmente la paseña que estaba al pendiente de ti? No, simplemente agradecerles. La verdad es que me ha costado bastante. Estoy realmente muy cansado. He dormido apenas, como te decía, algo de dos horas. Estoy a plan de pastillas de cafeína para mantenerlo. Estoy muy agotado, pero estoy con mucha satisfacción. Creo que el paso del DACA por Bolivia y por La Paz para mí ha sido muy emocionante. El DACA ya no vuelve a Bolivia. Eso creo que ya es un hecho y creo que he tenido la suerte de haber podido pasar. Gracias.